Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. Todo es cuestión de números. Por ejemplo, los acopiadores de frijol no se la ganan a los coyotes, dijo el presidente del grupo Revolución PRD, Juan Carlos Deras. Nada más cambio de grupo, el tema es el mismo. Hay acreedores que les dicen, bueno, yo te recibo el frijol a seis pesos, por decirlo de esa manera, y los coyotes ofrecen a seis cincuenta y no le queda otra al campesino. Y con el temor de que luego se los rechacen porque pudiera estar manchado, pues no, 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 este, no se esperan. Lo siento, pero no tengo tiempo que perder. Pues sí, les van a salir con que si viene bien cribadito, que si está manchao, que si está remojao, que si está lavado, pulido y encerado. ¿Qué dicen muchos? Pues vayan a la porra, mejor no hago nada. Pues yo tengo que ver lo que hago, ¿verdad? Pues como a la primera de cambios, luego, luego, entrale. Pues que son pocos los que no hacen nada de nada, ni estudian, ni trabajan, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, dijo el dire del Instituto Duranguense de la Juventud, Luis Fernando Soto. ¡Ninis, hay pocos! Y pues esto también nos afecta en las estadísticas. Nosotros traemos que en inactividad, sin hacer alguna actividad, los chavos tenemos un porcentaje entre el 3 y el 4% a nivel federal, obviamente. Y ahora lo único que te queda es trabajar. Sí, señor. ¡Sachis, nomás 3 de cada 100 morros! ¿No la giran en nada? Pues que es que las cifras oficiales, pos oficial que el presidente Peña Nieto publica sus cifras patrimoniales. ¿Cuánto tiene? ¿De dónde salió lo que tiene? ¿Qué empompó? Y dijo Esteban Villegas, alcalde capitalino, cuando vea las barbas de tu presidente cortar, ¡aguas, aguas, aguas! Yo creo que es una buena medida y de ahí se tendrán que derivar otras muchas cosas. Lo está haciendo el presidente de la república. Seguramente irá bajando, habrá pronunciamientos del Congreso, de la Unión. Están los diputados federales, están los senadores, están los gobernadores, estamos los presidentes municipales. Me refiero a dinero. ¿De cuánto dispones? Ah, pues nada más de mi sueldo. Pues que no se suponía que la información patrimonial de todos los políticos debe ser pública y transparente. que allí no actúa ese Instituto de Acceso a la Información y Transparencia de la Vida Política de este país. Pues lo que hace falta es lo que dijo el presidente de Coparmex, Felipe Sarabia. Conformar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que la combata frontalmente y evite la impunidad en todos los casos. Estamos convencidos de que lo que ha pasado ahorita en el sur de México, si bien era una cosa que los mexicanos ya sabían, de alguna manera nos junta en la cara esta realidad. Los niveles de violencia que tenemos el resultado directo de la corrupción. Pues ahora sí, señorita. Ya la agarramos. Soy de la Brigada Anticorrupción de Gobierno Federal del Estado Mayor. Y tenemos todo lo que acaba de hacer en video. Esto es una corrupta. Está grabada recibiendo el dinero. No, pues qué rebrujadero. Políticos cuidando a políticos de que unos no sean corruptos. Pero a los políticos que cuidan a los políticos, ¿Quién los cuida de que no sean ellos los corruptos? ¡Qué relajo! Al último, todos parejos andan despanteados con el hueso en el pescueso. Oiga, Stacy, me vuelven a sacar. No se preocupe, yo lo vuelvo a meter. Ya lo vuelvo a meter. Si usted ni está bien relacionado, nomás anda usted de payaso y vestir de mariscal o no sé qué cosa. Con suerte nos sacan a los dos. ¡Adiós!